O sea, por ejemplo, confirme que con Edwin yo ya hablé con ellos, hice las pasas y todo, y yo les dije, bueno, sí, yo estaba muy inmaduro y estaba tan pendejo que cuando me dijeron, ¿con quién quieres trabajar? Yo sí me sentía capaz porque me ha costado mucho el lugar, mis ídolos, para que entiendan, mis ídolos en la industria del regional mexicano. Bueno, cuando empecé, fue como, ah, el chamoquito tiene talento, pero después me pisotearon porque me vieron como competencia, ¿me entiendes? Y yo, no se daban cuenta que era un niño de pinches 17 años que cantaba su música y se portaron mal conmigo, entonces se me cayeron. Dije, cuando yo esté grande, malamente, no le doy oportunidad a gente que yo no quiera trabajar, yo voy a decir con quién trabajar, ¿me entiendes? Entonces, desde mi punto de inmadurez, que es innecesario hacer comentarios negativos hacia el mundo, no los compartas, simplemente guárdalos en tu mente, entre mejores amigos, ¿me entiendes? Pero a mí me pasó que cuando me preguntaron, ¿realmente? Yo no sabía de esto, por ejemplo, de lo de Grupo Film, yo no sabía, yo escuché esas músicas y no me había gustado, porque a mí no me había gustado en ese momento. Y hay cosas, o sea, me gustan varias canciones ahorita, pero es porque traen otro mensaje, ¿me entiendes? Traen otra cosa. Y siento como que, fíjate, ese error que cometí yo, gracias a Dios, le dio una luz a este grupo, pero ellos lo usaron mal, porque dijeron que yo había dicho que era una mierda su música, no sé qué. O sea, sacaron ventaja, ¿me entiendes? Pero, gracias a eso, cuando Dios me dio una lección a mí de vida, y me hondó para abajo por mensajes culerísimos que me estaban mandando. Dios le dio esta luz a estas personas que le han perreado muchísimo, si le ha costado muchísimo trabajo llegar a donde estaban, ¿me entiendes? Y ahora que conviví con ellos, son personas que les ha costado demasiado llegar a donde estaban, ¿me entiendes? Y son años, y tienen un cabrón, ese canta cabronsísimo, ¿me entiendes? Y me di cuenta que me faltaba empatía, me pisotearon mis sueños, y me llené de tantas cosas negativas, que sin querer me convertí en lo que juré destruir. Mis sueños me pisotearon, y estas personas me admiraban, ¿me entiendes? Y yo, estúpido, ¿me entiendes? Hice eso, pero qué bueno, o sea, yo fue lo que le dije a Aaron, bro, te sacaste ventaja porque yo jamás dije que tu música era una mierda, yo ni siquiera sabía quién eres, ni conocía tu música. Lo que había escuchado, no me había gustado, y punto, y ya, pero es que es normal eso, ¿me entiendes? Y, y ahora hay un respeto y una amistad, bueno, sí, una amistad, lo conocí en Miami, conocí a todos, y son grandes personas, y traen un movimiento chingón y todo, ¿me entiendes? Y no es como, no es que ahora que sean yo tengo, no, no, simplemente, yo no envidio a nadie, ¿me entiendes? Yo sé quién soy y todo eso, y lo comparto porque son cosas que a mí me han costado mucho, ¿me entiendes? Me han costado mucho tiempo procesar, y hay que tener la madurez, y la vida me ha golpeado cada vez que, sin querer, o sea, sin, cuando uno tiene esa maldad, inconsciente, la vida te golpea, ¿me entiendes? Y yo creo que toda esta energía negativa que ha venido pasando es, es, es porque, ¿sabes? Pues, las cosas de la vida caen por su, por su, por su, por su propio peso, ¿me entiendes? Pero qué bonito que después de eso, estos cabrones han sido increíbles, porque sí tienen mucho talento, y Diosito los iluminó, ¿me entiendes? Fue como, la vida te, 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 es lo mejor que les ha pasado, literalmente, ¿me entiendes? Si no, no, la gente no lo hubiera ubicado, y qué bonito que de una cagada mía, gente tan talentosa, y gente que se lo merece, brillara, ¿me entiendes? Eso es bien bonito, sí, he platicado, y esas cosas son muy bonitas, y ahí, yo estoy cerrando ciclo, yo estoy cerrando ciclo en mi vida porque quiero que pasen, quiero volver a la luz, Yo estoy haciendo cosas buenas, ¿sabes? Para que volver a la luz, y estoy cerrando ciclo, y estoy, mis cagadas, yo, 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 yo las estoy arreglando, ¿me entiendes?